Música Buenas a todos chavales, que pasa? Aquí Wey18 con un nuevo vídeo y estamos en Mass Effect 3 con ValexMM95 Que pasa gente? Y vamos a hacer una serie en cooperativo los dos jugando partidas multijugador para entreteneros a vosotros Así que vamos a ver nuestros tropezones en este juego Dios macho, tu salariado es más feo de persona Mira esta arma tío, mira esto eh, mira Escupe balas tío esta cosa Vaya mierda de tiros Ah si, esa es de click macho, tienes que estar clicando todo el rato Que asco Pues me lo cambiaré por el revenant Eh 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 Joder como me revienta esto no? macho, esto es un escupe balas, te lo juro su puta madre bueno, esta partida no creo que me salga muy bien por esta mierda de arma yo ese rifle también lo he probado y es un poco chustra que asco hostia, lanzacohetes la putada es que no tengo estabilizador de fusiles de asalto y el revenant se va que flipas el drenar a energía del salariano está muy roto ya ves les quitas todo el escudo y te lo quedas tú ¿dónde está? vamos bien están pegando en el paladín allá arriba dios macho, oigo los tiros como si los tuviese al lado ¿a que sí? es súper extraño macho no sé por qué me parece ¿qué? que con este no te hace falta volver a recoger balas hay otro que tienes un cargador de 308 balas hostia con uno de los personajes batarianos me parece que es el centinera tienes una habilidad que se llama red de suministros que te restablece eso todo suministros granadas munición todo hostia le ha metido un francazo a uno chaval que ha salido volando lol esa es mi bolica buena hoy dos la cucaracha la cucaracha Cucaracha, está a punto de palmar Coño, me he salvado Tía, lanza, tú eres este Dios, atrás Me están dando por detrás Ahí, me han metido un escopetazo Te han dado por detrás, joder No me esperaba esto de ti, eh Reviveme Cabrón, revive que me muero No Le han matado al otro Ayuda Que tenga querido, revive Con naba, volvemos a la misma situación de antes Con el nabo Ahí, se los cargan a los dos, ¿por qué no? Mola Bueno, pues si aprovecho la muerte Ay, joder Vamos a ver, ve la camisa Momento Paramount Ice Paramount Ice Ah, me he vuelto Vamos, que tú te las puedes cargar Vamos, que te has cargado antes a tres vástagos Porque tenía el bazooka Porque si no es Dios, que asco Me va a quitar la segunda plaza Y la tenía bien afianzada No, ¿por qué voy último, tío? No puede ser He roto mi racha Tendré que volver a primero Mira lo que le cuesta, eh, al jodío Joder Es que los cuarianos son muy tácticos Y más infiltrados Y más infiltrados Bueno, chicos En el segundo episodio Veremos como la acuariana Esta se carga a los robots Venga, hasta mañana Hostia Es una estratega, macho ¿Sabes? Estrategista Le llamamos Vamos, que te queda uno Joder, macho Ahora me metió un bazookazo en la boca Y le da otro Venga, va Ahora es la de que no se lo carga Y el de se la carga a ella Y se acabó la partida Bien Lo consiguió Y lo más importante No ha hecho falta hacerle un plano No como antes Que antes le ha hecho falta hacerle un plano Ya ves Eh, no, pero antes se lo ha currado, eh Que se ha cargado a dos vástagos Sí, vamos, azacazos Yo me los cargo con el arma Y con el labo Y con el labo Hostia Tengo que bajar Tengo que bajar Hostia, las mini torretas, tío En serio No estoy demasiado OP para cargarme robots de estos Cáete, recolector Raza antigua del laberno Calla, coño Guay, largo Engendro de De salamandra Engendro de salamandra Sí, técnicamente Los salarianos son anfibios Así que Salamandra Además Los de tu raza son muy mierda Solo viven 20 años Tío, pero Qué clase de bug es este, nano Pero qué clase de bug son estos Que me des vida Joder, ¿a quién se muere? Un robot no te puede dar vida Es una máquina Ah, voy siguiendo ya Vamos, tengo que seguir recuperando Me dio una explosión, chaval Joder, voy el último Esto no puede ser Me va ganando la acuariana, tío A eso le llama matar con estilo Sí, no Arriculándolo en una esquina Y luego metiéndole un francazo en la boca No, francazo no Una bola de 3 metros de grande Seamos técnicos A ver Coño, amigo Tío, salariano, joder Móvete para donde yo quiero No puede, no tiene piernas Calla Mata Tío, hijo de rifle, macho Qué tienes Eh, sí Las balas persiguen Sí, ¿no lo sabías? Está tan guapo ¿A quién hay que matar? Le has metido un polazo En todos los detes Pola No me pongas la mierda Espudo ese gigante en la cara, cabrón Que no podré matar a nadie Eh, detrás Del lado Para atrás Qué asco No me gusta esto de que las balas sigan Es muy difícil hacer helsher Hostia, tío Este personaje me recuerda A A A los de Dragon Ball Es verdad Las bolitas que tienes alrededor Bueno, no Eso no es el Kamehameha Esos son las bolas de aquí Claro Necesito, tío Algún puro ingeniero Vale, me han volado Todos los escudos No tenías el ingeniero Ese Todo guapo De los Garras Sí Joder Pero que me refiero Que necesito Algún otro puto ingeniero Que ponga torretas Que no tengo ninguno más Los que ya tengo Los he subido A rango máximo Y ya los he encendido No, tío Estaba a punto de destruirlo Ayuda No puedo Vale, me voy a pasarle bien Corre, coño Gracias Se oye desde donde estaba yo, macho Tu mierda de esa ¿Eh? Que se oye desde donde estaba yo Tu rifle Hostia A mí me ha parecido Ir ladrar a un perro Sí Y me he quedado en plan Y me he quedado en plan Coño ¿Desde cuándo ladran los Gued? Oh, buka ¿Qué me van a hacer? Necesito ayuda Ayuda, ayuda, ayuda Ayuda, ayuda, ayuda Me dice que es la Flancotiradora de Cerberus Pues sí Es mi perra Y así se ganan las guerras Tirando bolazos de la hostia, ¿no, cabrón? Así quitándolos a todos Quitándolos, no Eliminándolos de la faz de la galaxia Robándolos con estilo Esto es El intercambio equivalente Yo les hago daño Tú les matas Tío, ahí hay uno Acampado, nano Ya se ha sacado el flancotirador Y se ha acampado, macho Estoy haciendo los campos del Call of Duty No me jodas ¿Quién? ¿Ves? Sí, tío, míralo Este, les toca huevos y este Este, tío Deja de cambiarte ahí, nano ¿Qué se llamaba? ¿Willy Rex? No, tío No, tío No, tío No, tío No, tío Hostia, tío No, que Willy ha decidido jugar a otros juegos Sí, ha cambiado Claro Abajo la bolita de mierda Mira eso Mira eso Y se los carga a los dos Se le llama Matar con estilo No Matar con estilo Solo mata treíos Uh, no va Los tomo prestado indefinidamente Hostia Cuidado, cuidado, cuidado Hostia, cuidado los cojones, tío Joder No, vas primero No, vas primero No, vas primero Desgraciado Puta esfera de mierda Ya te he dicho yo Estoy condenado a que esa puta esfera me gane ¿Por qué te crees que los recolectores dominaron la galaxia antes que las razas actuales? Joder Eh, ah, que susto me ha dado Quédate, raza chua de la hostia Jeje Nae, mi cucaracha, como la quiero Quédate, cucarachil Me toca un minuto de pelotas Bueno, no va nadie pues ya iré yo Eh, estoy cubriendo por este lado No sé si se chapa punca Si no va nadie me tocará ir a mí solito Jejejejeje En la primera plaza que se mantiene sola Joder Que la primera plaza es muy dura de mantener Me van a hacer Me van a hacer Me van a hacer Me van a hacer Vamos a ponerlo en la primera posición No voy a pararme en la primera posición Ni de coña No, this time Ganar 5.000 puntos con una esfera oscura 5.000 Míralo, tío Si es que la veo venir Y me los quita a todos Que asco de estera de mierda Que asco de estera de los cojones, tío Reconócelo, soy mejor jugador que tú Si, amigo No te lo crees ni tú Como saquea el Krogan Me has afectado Jejejeje Coño, que ya se ha acabado Se me ha hecho corta Si, corta mis huevos Si dices lo que viene por aquí No estaré flipando A rapillar Esta vida de mierda asquerosa ¿Qué tal? Una Va, pa' que veas Te voy a dejar a grandullón Es un muerto que me cuesta matar Dios, me matan ¿Ves? ¿Qué te he dicho? Y me lo quitas tú, nano Si es que sin querer quitarlo, lo quitas ¿Qué es que das? Sí, sin querer Los guarros todos Que conste que tú, tu personaje, lo tienes a nivel 17 Y yo, un personaje, lo tengo a nivel 1 Que quede en la punta Da igual 17 Hablemos con propiedad Lo tengo a 18 Hablemos con propiedad ¿Sabes? Me saca 17 niveles ¿Qué pasa ¿Puedes? ¿Cómo se pone a mí? No hagas ¿Qué pasa No hagas No hagas ¡Dame! ¿Qué pasa de mí? ¡Dame! ¡Dame! ¡Puntos! ¡Dame! ¡Dame! ¡Dame puntos! ¡Nooo! ¡4000 puntos! ¡Nooo! ¿Quién decías que la tenía más grande? ¡Hijoputa! ¡Hijoputa! ¡Cabrón! 16000 de pasta, tío, con la partidaza que me he sacado Me he subido de nivel ¿Le tiene al 20? Me he de 19 5 existencias, 25 bajas bióticas 50 bajas 5 bajas con fusil de asalto, ¡mola! Joder, voy a subir hasta el nivel 6, ¿en serio? Pues con el nabo Bueno chavales, pues hasta aquí El capítulo 1 Espero que os haya gustado, que lo votéis Me gusta, favoritos, suscribíos al canal si no os dais Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!